Nací en Cali, claramente. Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo vivíamos en una habitación, los cuatro. Vivíamos en habitaciones en alquiler. En esa casa nos trataban muy mal. Nos echaban, nos humillaban, no nos dejaban estar en ciertos espacios de la casa solo porque nosotros pagábamos una habitación. Ser niña negra alrededor de personas ignorantes no es fácil. Yo siempre veía a mi tía Dulce como la persona que me protegía, como la persona con la cual yo me sentía segura porque mi mamá también tenía que trabajar, o sea, no era fácil. Tuve una infancia la cual me enseñó a valorar las cosas que tengo hoy. Yo sé lo que es no tener nada. Y no solamente me dolía no tener, sino... Obviamente ver que mis papás estaban haciendo lo mejor, lo mejor que ellos podían, pero a veces no les alcanzaban. Yo era una persona súper conflictiva en casi todo el bachillerato y en el 2010 perdí el año, perdí noveno. Como yo, a mí me humillaban y me trataban muy mal, entonces a mí me tocó aprender a defenderme también porque yo no me podía dejar tratar mal. Y obviamente yo crecí viendo a mi tía Dulce dando la guerra con todo el mundo por tener un poco de respeto. En el 2013 me gradué, conocí a una persona, relación tóxica, donde obviamente hubo infidelidades, mentiras, manipulación, maldición psicológica. También yo tenía la autoestima baja. Empecé a compararme con otro tipo de mujeres del internet. Sin amor propio no hay nada. Lo aprendí después de muchísimo tiempo y pude terminar mi relación. En el 2016 se murió mi tía Dulce. Nosotros vimos cómo el cáncer terminó con la vida de mi tía en menos de seis meses. Mi tía era casi que todo para mí. Todo lo que yo soy como mujer viene de ella. Cuando nosotros llegamos al hospital y ya mi tía no nos reconocía, estaba en una... O sea, no... Si yo en ese momento tuviese la situación económica que tengo hoy, pues tal vez mi tía no se hubiese muerto porque yo la hubiese podido llevar a un mejor hospital, pagar un tratamiento en cualquier lugar, pero pues no podía. En el 2022 conocí a mi nuevo novio, Neider. Empecé obviamente desde el 2020 hasta el 2022 a ahorrar porque le quería regalar una casa a mis papás. A los 24 años fue la primera vez que yo tuve mi habitación sola en toda mi vida. En el 2023 compramos un terreno. Mi papá lo vio. La casa en la que mi papá vive hoy en día con mi mamá y Paula, la construyó mi papá. No. Es espectacular.